A diferencia de la Coatlicue, la Piedra de Sol corrió con una mejor suerte. De inmediato fue aceptada y la colocaron en este lugar, a un costado de la catedral. De hecho, dice línea de referencia en sustitución de la tangente inferior al calendario azteca. Aquí estuvo el calendario azteca, la Piedra de Sol, durante más de 100 años. Lo que dice sobre la medida del tiempo, a través de la Piedra de Sol, sigue, creo yo, en buena medida conservando su vigencia. Porque lo que él hace es examinar la manera como ven el zodíaco, la bóvela celeste, y cómo dividían los pasos del sol. Según la concepción occidental que viene de los griegos y los romanos, el zodíaco, zodíaco significa animal. Los animales que pueblan la bóvela celeste son 12, y el sol en su tránsito pasa por estas 12 casas. Los prehispánicos no tenían 12, tenían más. Si yo recuerdo bien, eran 18. Entonces, él ve qué animales están representados ahí. En 1810, año en que comienzan las guerras por la independencia, se edita el libro Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América, donde Humboldt describe con atención los monumentos aztecas, así como importantes ciudades mesoamericanas, como Palenque, Monte Albán, Teotihuacán y Xochicalco, entre otras. Para los especialistas, esta obra detona en el siglo XIX lo que en alemán se conoce como la americanística. Humboldt fue el científico más importante de la primera mitad del siglo XIX. El científico que influyó en Darwin, el que le permitió a Darwin sentar las bases de la teoría de la evolución. Darwin mismo lo dice, un libro que llevaba en su compañía, era precisamente la relación histórica del viaje. A lo largo del viaje del Beagle, es lo que llevaba Darwin. Yo creo que lo que motiva este interés, sobre todo durante el siglo XIX, principios del XX, por toda una serie de investigadores, de viajeros, de personas, es precisamente la repercusión que ha tenido en Europa las publicaciones de Humboldt, por ejemplo. Yo siempre he dicho que Humboldt da a conocer América en Europa. Lo que nos enseña Humboldt es saber las culturas diferentes a la nuestra y dejar de pensar solamente de manera endogámica hacia adentro de nosotros mismos. En 1827, mientras Humboldt ofrece conferencias sobre los cambios de temperatura en el planeta y una serie dedicada al cosmos, Lorenzo de Zavala, gobernador del Estado de México, lo nombra ciudadano mexicano. Y en 1859, año de la muerte de Alexander von Humboldt, el presidente Benito Juárez, en agradecimiento por sus investigaciones en México, lo nombra benemérito de la patria. ¡Gracias! ¡Gracias!